... Tiene la palabra la diputada Elda Pertile, por favor. Señora Presidenta, deseo dejar en claro en el tratamiento de este presupuesto 2019 del Poder Ejecutivo Nacional lo siguiente. Como diputada de la oposición, no participé en la decisión de acudir al Fondo Monetario Internacional, no fuimos consultados, no se trató, no se debatió en este Congreso, por lo tanto no lo aprobamos. Y el Poder Ejecutivo Nacional avanzó y hoy nos afecta a todos los argentinos esa decisión, también afecta a las provincias, también afecta a mi provincia, a la provincia del Chaco y a todos los chaqueños. Es por eso que ante el tratamiento del presupuesto nacional 2019, me planteé dos posibilidades. Una, oponerme a todo y votar rechazando el presupuesto y dejar que otros decidan sobre los destinos del Chaco, sobre el presupuesto 2019 y lo que le correspondería al pueblo del Chaco a nuestra provincia. Pero me dije por responsabilidad, no puedo dejar librado a la suerte que otros designen y asignen al Chaco lo que los chaqueños necesitan sin que participemos sus representantes. Es por eso que elegí otro camino. Elegí el camino de discutir el presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional. Proponer modificaciones, es así que hubieron eliminaciones, hubieron modificaciones de artículos. También pedí que se incorporen necesidades para el Chaco, pedí obras, pedí fondos, pedí nuevas normas de procedimientos, refuerzos presupuestarios en determinadas partidas. En fin, lo que busqué es plasmar nuestras necesidades como chaqueña dentro de la realidad nacional, que no la decidimos nosotros, reitero, sino que es la resultante de decisiones del Gobierno Nacional. El ajuste al que fuimos sometidos fue decisión del Gobierno Nacional y no fue nuestra como opositores. Nosotros no venimos a discutir cuestiones doctrinarias con el Gobierno Nacional porque no coincidimos. Lo que nosotros discutimos acá en el presupuesto es la asignación de recursos para cubrir los mismos problemas que nos generó el Gobierno Nacional por acudir al Fondo Monetario Internacional. En ese marco es que hoy ya no está en discutir si vamos o no vamos al fondo, porque ya estamos endeudados. Tenemos un presupuesto para 2019 que, lógico, instrumenta esa realidad nacional de la que no podemos escapar. Y ante la pregunta qué es el presupuesto, es una herramienta jurídica, es una herramienta administrativa de gestión, es económica y es financiera, y es por un periodo dado que va a indicar límites. Acá está el ajuste, en el techo que lo dio el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional. Eso ya está decidido, el presupuesto solo lo instrumenta. Lo que nosotros decidimos acá es cómo se asignan esos recursos que tienen un límite, cómo gastar. Y esto es lo que discutimos hoy y acá por mi provincia, pidiendo y reclamando lo que le corresponde a mi provincia, al pueblo chaqueño que represento. La realidad del ajuste es resultante de las decisiones del Gobierno Nacional, no es nuestra gestión de gobierno, es su responsabilidad. Pero aún así debemos exigir lo que corresponde a nuestras provincias. Siempre coordinamos el quehacer en mi provincia con el gobernador y legisladores, priorizando la provincia y nuestra gente. Por lo tanto, este presupuesto también lo analizamos con nuestro gobernador, con funcionarios de su gabinete y concluimos que también como herramienta de gestión, así como el Poder Ejecutivo Nacional necesita del presupuesto, la necesitan los gobernadores, la necesitan los intendentes porque es herramienta de gestión. Y estuvo en nuestra decisión dar presupuesto, más allá de las discusiones que dimos y las diferencias que tenemos como opositores políticos del Gobierno Nacional. Dentro de esa realidad irreversible, decidí participar exigiendo respuesta para mi provincia del Chaco y para nuestro pueblo. Y dentro de ese marco me expresé en la Comisión de Hacienda y Presupuesto con disidencias. Como diputada opositora, decidí no permanecer indiferente y exigir en el presupuesto 2019 sea incorporada como corresponde la provincia del Chaco porque es parte de la Nación Argentina y deben estar plasmadas las necesidades de nuestra provincia y de nuestro pueblo. Finalmente, señora Presidenta, cierro con estas palabras. Nosotros defendemos lo que hace bien al Chaco, lo mejor en este contexto que no fue elegido por nosotros, ni votado. Para nosotros, primero el Chaco y su pueblo, después el Chaco y su pueblo, siempre el Chaco y su pueblo. Y nos interesa lo que es importante para el Chaco, por eso pensamos en la provincia y por el bien de ella y por nuestro pueblo, por eso nuestra decisión, sin pensar si este gobierno nacional se lo merece o no. El Chaco sí se lo merece. Gracias, señora. Muchas gracias, señora diputada.